Sin miedo a equivocarme, este teclado de ASIO, un Retro Classic, es el teclado más hermoso que te puedas encontrar. Escuchen cómo suena. Una belleza con acabados de lujo, teclas retroiluminadas, y ¿qué les digo? Lo que se ve, como decía nuestro Juanga, no se juzga. ¿Qué les parece este hermoso teclado Retro Classic de ASIO?